Descubrir que por años han vivido al lado de un supuesto depravador sexual supone un trago amargo para estos vecinos del sector La Paz en el Distrito Nacional. Muy mal, porque los niños hay que respetarlos, yo creo que hay que esperar que maduran. El general retirado Juan Horton residía en esta casa de la calle 5 en el referido sector. Residentes en el lugar aseguran haber visto a más de un adolescente entrar y salir de la vivienda del alto oficial retirado. Entonces esa carajita es la estrella de los campos, ¿verdad? Por pila, muchísima, de 12, 13, 14. Tú veías toda esa carajita por aquí, en pantaloncitos. Sin embargo, entienden este problema también es responsabilidad de los padres de las menores. Entonces lo que tienen que estar presos, son ellos, los familiares. Porque eso que él tenía ahí, eso era un matadero, es una depravación. Porque ahí venían niños, muchachas paridas, hasta con niños de un año, de dos años, de meses. Eso era un matadero lo que él tenía ahí. Juan Horton residía solo en esta casa que pareciera abandonada por todos los escombros acumulados en su interior. La semana pasada, mediante allanamiento, la Fiscalía del Distrito apresó al general retirado tras la denuncia del Consejo Nacional para la Niñez, Conani. Karelin Cuevas, Noticias 23. Gracias. 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 Gracias.